¡Suscríbete al canal! Vamos al mambo como nosotros decimos. En San Francisco de Macorís, yo tengo una denuncia y es que los semáforos están funcionando como en Minotauro, a media. A media. El semáforo que le funciona el rojo no le funciona el verde. Y el que le funciona el verde entonces no le funciona el rojo. Y el que le funciona el amarillo entonces no le funciona ninguno de los dos. Eso está sucediendo en San Francisco de Macorís. Míralo ahí, por ejemplo. Ese es uno. Ojalá se pueda ver cuando cambia. No sé si los muchachos lo grabaron. Ahí está verde. Estamos hablando de una gran... Que esa era la idea. De que lo grabaran cuando cambiara para que se vea que está apagado. ¿Verdad? Pero bien, la gente que anda manejando en San Francisco de Macorís sabe, sabe que el semáforo, la mayoría del semáforo de San Francisco... Por ejemplo, el que está en la Bienvenido con Fran Grullón, cuando se pone verde para el lado de la Bienvenido no se sabe. O sea, se apaga todo y tú tienes que adivinar si es que está verde para ti. Y tú arrancas. Pero mira, el aluperón con Libertad. El aluperón con Libertad. Va a cambiar ahí. Un momentito, vamos a ver. Y lo cambió. Y lo cambió, cambió. Perfecto. Qué fuerte son los muchachos, pero bien. Oye. No, no, míralo ahí. Y lo cambió. No, no, espérate, espérate. No cambió, no cambió. Ahí está bien, uno verde y uno verde. Sí, pero qué vaina. Es cuando cambia que se nota que los otros bombillos no se ven. Pero mira, en la aluperón con Libertad hay un semáforo que está en rojo y después cambia amarillo. Y después se apaga. Al revés, porque el amarillo viene después del verde. Vamos a ver, ahí va a cambiar. Ahí cambió amarillo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero están amarillos los dos. Entonces, no, por ahí está funcionando bien. Creo que los muchachos no... No, 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 espérate. Está correcto. El que debía de dar paso al verde se colocó amarillo porque estaba en rojo. Ah, bueno. Sí. Entonces, mira, ahí se apagó, mira. Ahí se apagó. Esa es la aluperón con... Esa no es la aluperón. La cuestión es, señores, que la mayoría de semáforos... Yo lo voy a salir a hacer yo el trabajo. Atención, Giovanni Cordero. Yo lo voy a salir a hacer yo el trabajo para que la gente pueda ver el efecto de que se apagan. Por ejemplo, la bienvenida, que fue lo que yo... Se apaga y tú no sabes si está verde o está amarillo o está rojo y tú tienes que arrancar así a la cieguita, como se dice popularmente. Ahí se me ha apagado. Pero hay canela. La pregunta es, Daniel Canela, ¿dónde tú estás? O sea, ¿dónde tú estás que no estás respondiendo ante esa situación de tan peligrosa... ¿Verdad? Algo tan peligroso que a veces se pone y tú no sabes a quién es el que le toca. Y eso es bastante peligroso. Mira, eso tiene que ver con la calidad de las luminarias que adquirieron para eso. Tiene que ver con un tema de mantenimiento. Y a lo mejor el ayuntamiento no le ha puesto la debida atención y quizá no tiene presupuesto para comprar las luminarias que son caras. Pueden haber muchas cosas, pero ciertamente es una dificultad eso que tú dices. Porque a veces tú te quedas como que no sabes si puedes cruzar o que tienes que parar. Exactamente. Pero yo espero que no sea por una cuestión de que andan en campaña. Porque entonces está criticado por un lado a los del gobierno. ¿Cómo el que no andan en campaña? Los funcionarios del ayuntamiento, que son todos del PRM. Yo no puedo creer que sea porque andan en campaña. Porque entonces el discurso se cae. No, ellos no están hoy recibiendo a Luis Abinadera ahora en la mañana, a las 9. Pero están trabajando. Exacto, porque se les cae el discurso. No hay nadie en el ayuntamiento. Sí, sería bueno grabar cómo está el ayuntamiento. A veces están los encargados, los directores ahí. Porque es muy bueno. El ayuntamiento está trabajando. Lo ven ahí. Lo único que están es recibiendo a Luis Abinadera. Yo sé que mi amigo Daniel Canela trabaja muchísimo. Yo le he destacado. Pero también te voy a criticar esta situación que tiene varios meses ya. Así que atención, Daniel Canela, vamos a resolver eso. Cambiando radicalmente de tema, y hoy que es viernes. Yo quiero hablar, señores, del buen servicio en las instituciones públicas y privadas. A veces, cuando tú vas a una institución y te encuentras con una gente, lo voy a decir así, muchachos de producción, excúseme. Una gente que lo que te ha aburrido ahí, con muchísimo problema y con su carota, te amarga el día. Pero qué bueno es cuando tú vas a una institución pública o privada y tú te encuentras con un rostro refrescante, que te recibe con una sonrisa, que te trata bien, que te da un buen servicio, te cambia la vida. Yo quiero mencionar a tres personas, casualmente mujeres, que cuando yo he ido a recibir o a solicitar algún tipo de servicio a esas instituciones, me han tratado de una manera, y yo sé que lo hacen con todo el mundo así. ¿Qué tú quieres volver? Bueno, voy a mencionar acá a esta joven, Francina Hernández, de la oficina de Norte, aquí en San Francisco de Macorís, que está aquí en la calle José Reyes. Francina Hernández de Norte, que el tú recibir el servicio de esa joven es una delicia. Te trata tan bien que tú quieres volver. A ver, fíjese que ir a de Norte nunca es agradable, pero ella lo hace agradable. Y yo quiero a Francina, por eso le pregunté el nombre de una vez. ¿No hay una foto de Francina? No me atreví a pedir la foto para que después, tú sabes, como es una cuestión más privada, pero ella sabe y la gente de su entorno la conoce. Luego le voy a pedir la foto a todas ellas. Francina Hernández de Norte, te felicito por tu trabajo. Qué buen servicio le das. Prestigias a Ede Norte y da gusto ir a recibir un servicio ahí. Pero también Anaceli Stein, es una oficina de abogados que está aquí en la calle, casualmente, en la misma José Reyes, que ella es la secretaria de la abogada Marisol Javier, que es una joven que tú ir a esa oficina y tú recibir un servicio en esa oficina es una delicia. O sea, tú quieres volver, te cambian la vida, te reciben con tanto cariño, con tanto aprecio, te dan un buen servicio de tanta calidad que tú te sientes que quieres volver. O sea, que la gente que tenga, por ejemplo, que tenga el día medio pesado, vaya a esos sitios, a un servicio y a esa mujer le va a cambiar la vida. Te voy a mandar que vaya al registro de título de aquí. Vamos a ver. Al registro de título de aquí. Y lo que encuentran los abogados cuando van al registro de título es que el personal cambió de actitud. Porque el nuevo incumbente le ha infundado una serie de reglas y de normas que, más que servicio, es como ladrar. Ah. Entonces, yo creo que sería bueno ya que tú tienes esa... Que vaya por allá. Que vaya por allá a ver cómo te tratan. Yo te voy a dar un casito para ver si tú me lo localizas. Ah, muy bien. Y a ver si él te atiende. Porque hay unas citas que el señor incumbente, nuevo registrador de título. Pero me luce que los agrimensores que hicieron un revuelo cuando le cargaron todo el peso a la antigua directora del registro de título, que era nuestra querida amiga Aleida. Que la queja era de tardanza. De tardanza y no se entendía que era un cúmulo producto de que antes los saneamientos iban al tribunal, iban llegando proporcionalmente. Pero decidieron que administrativamente pasaran todos, como aprobado, al registro. Cómo tú logras que tiene que revisar, que tiene que... Sin personal suficiente. Sin personal suficiente. Entonces, el que está ahora... No solamente está dando un servicio que deprime a cualquiera, pero yo te lo voy a dar a ti para que tú empieces a tener especial... Por favor, para yo tomarlo en consideración. Habiendo mencionado el buen servicio, el buen trato... Que no es lo mismo lo que están recibiendo en el registro de título. De la joven Francina Hernández en el norte, aquí en San Francisco. Y de la joven Anaceli Steng en la oficina de abogado, que es una oficina privada. También quiero felicitar a Emily Ramírez de la Asociación Duarte en San Francisco. En la sede central de San Francisco. Cuando tú vas y te encuentras con esa joven a solicitarle algún tipo de información o de servicio, tú te quieres quedar ahí. No porque ella sea bonita, sino por el trato, por la forma en la que te recibe. Es bonita. Sí, claro que es bonita. Pero no es por eso, sino por el trato. Porque a veces hay personas que son físicamente bonitas, pero que el trato es tan crudo, tan tosco en una institución, que se convierten en feo. Pero, entonces, qué bueno que nosotros, a través de este programa, promoverle a la gente. Si usted tiene algún problema, no lo lleve al trabajo, por Dios. Si usted, y más la gente que tiene que recibir, que dan un servicio así con la gente, ese contacto directo. Y quiero felicitar a estas tres muchachas, así la quiero llamar, muchachas. Porque realmente tú te sientes bien, te sientes cómodo. Si tú vas a pagar, te sientes como con el deseo de pagar, ¿verdad? Si vas a recibir cualquier tipo de servicio, te sientes bien con el trato. Qué bueno. Es que existan personas como ustedes. Y yo le quiero invitar a ustedes, muchachos. Si usted tiene un mal día, que mira, que se lo dije a una de ellas. Voy a mandar a la gente que cuando tengan un mal día, un día pesado, vengan donde ti. Para que tú le arregles el día. Porque esas muchachas, el sustrato hace que la proyección que tú tengas durante tu día, cambie hacia lo positivo. Por ejemplo, Francis, que discutió conmigo en la mañana, coge para allá y esa muchacha le va a cambiar el día. Van a tener que ir los dos todos los días. ¿Yo? Los dos todos los días. No, eso fue en la terapia, que fue que cogió para allá. No, tú fuiste para allá. Sí, eso fue. Como terapia, cuando yo no tengo nada que hacer, cojo para el norte. Mándame la receta y la dirección. Sí, así que atención a la gente. Ya le vi las ubicaciones. Oíste, Julio Vargas. Él saca un tiempo para ir a hacer tachado el café con esas muchachas. Pero cuando él no tiene nada que hacer. Ojalá usted conozca personas que sean así, sean hombres o sean mujeres, envíenolos. Y si pueden, envíenolos las fotos para nosotros destacarlos, porque qué bueno tener dominicanos y dominicanas. Muchos servidores que son magníficos. Tienen sangre de... Y bueno, gracias a ayer ya en la antigua por el comentario del día de hoy.